Bienvenidos a Infórmate en 60 Segundos. Hoy es 12 de abril de 2023 y estas son las noticias más importantes del día del presidente y el gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un acuerdo entre la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional y tres universidades dominicanas para implementar programas académicos enfocados en la ética e integridad. El primer mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña asistieron a Latin American City Conferences 2023 organizado por las American Society Council of the Americas. Este encuentro fue una oportunidad para seguir avanzando en la cooperación económica y regional en la región. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó la instalación de ocho nuevas empresas que generarán 1,319 empleos. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.beo.